Creo que durante mucho tiempo Occidente vio a Vladimir Putin como un incordio, pero solo como alguien molesto al que se podía tener bajo control mediante incentivos económicos. Es cierto que desenmarañar los enigmas del mundo offshore exigiría un esfuerzo extraordinario, una especie de proyecto Manhattan contemporáneo. La capacidad computacional para llevarlo a cabo existe. La cuestión es si existe la voluntad política para hacerlo. No veo ninguna evidencia de que la haya. Al requisito necesario de contar con una buena dosis de valentía hay que sumarle que se debe disfrutar de cierto grado de libertad para convertirse en un denunciante. Es necesario que alguien tenga la voluntad de escuchar y que haya cierto deseo de cambiar las cosas. Aparte del hecho de que Putin asesina y encarcela a los valientes, es muy difícil disfrutar de ese tipo de libertad en un lugar como Rusia. Snowden es solo una pieza del rompecabezas en la guerra de desinformación que Rusia lleva practicando contra Estados Unidos durante la mayor parte del último siglo. Si la inteligencia estadounidense tiene pruebas acusatorias contra él, que las haga públicas y así todos podremos verlas. Si no las tiene, el presidente Biden debería perdonarlo y permitir su vuelta a casa. Así de simple. Me siento gratamente asombrado por el resultado de los Panama Papers. Lo que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación logró no tiene precedentes. Me siento extremadamente feliz, incluso orgulloso, de que se hayan acometido grandes reformas legislativas gracias a los Panama Papers. El hecho de que después haya habido colaboraciones periodísticas en una escala similar también es un triunfo. Tristemente, no es suficiente. Nunca pensé que publicar los datos de un despacho de abogados fuera resolver la corrupción en el mundo, y mucho menos cambiar la naturaleza humana. Pero los políticos deberían actuar. Necesitamos que las informaciones de los registros mercantiles sean públicas y accesibles en todas las jurisdicciones, desde las Islas Vírgenes Británicas hasta Anguila, pasando por Seychelles, La One o Delaware. Ahora mismo, sin respirar más. Y si oís cierta resistencia a hacerlo, entonces estás oyendo a un político que debería dejar su cargo.